¿Qué es la parte pública y la parte privada? Hay nuevos modelos de atención en los que la iniciativa privada va a tener mucho que decir. Nuevos modelos desde el ámbito de los seguros al ámbito de los cuidados, se generarán nuevas formas de pensiones privadas. Se van a desarrollar nuevos modelos porque avanzar única y exclusivamente poniendo la mirada, inicialmente a todos se nos va la mirada hacia la Administración Pública para la financiación de todos estos tipos de recursos. Es lo que más inmediato tenemos, es uno de los esfuerzos que tenemos que hacer como sociedad, que tenemos que hacer como país, pero a mi juicio no es algo en lo que única y exclusivamente tenga la responsabilidad la Administración. La Administración tiene que ir delante, tirando, impulsando y avanzando, pero detrás va a tener una capacidad importante la iniciativa privada. Se harán a través de seguros, se harán a través de diferentes herramientas jurídicas, económicas, que a día de hoy desconocemos, pero que sin lugar a dudas, cuando la sociedad vaya avanzando y los números que todos tenemos en la cabeza vayan aumentando mes a mes, cada vez vamos a ir viendo una dedicación económica por parte de la Administración del Estado a cargo de las pensiones más grande y por muchos cambios que tenga la Administración Nacional en el nuevo modelo de pensiones, llegará un momento en el que se hará totalmente insostenible.